La Milwaukee AG750. Esta es una amoladora de uso industrial, de uso intensivo. Cuenta con un grip fino para poder agarrarla y muy liviana la máquina. Como otras amoladoras, tiene un gorrito de protección, su manija correspondiente. Se utiliza para discos de 4,5, como este que vemos en pantalla. Este es un TRF de Aliafort que es especial para porcelanato. Las características de esta máquina que tiene su beneficio es que tiene absorción de polvo o engranaje blindado dentro de su estructura. Eso está bueno para que el polvo no dañe el cabezal. Otra de las cosas buenas que tiene es el cable largo de 4 metros. Su cable que es importante porque en realidad otras marcas quizás no lo tengan y está bueno como para no andar con cables extras. Y ya obviamente su manijita como para clavar el disco y un manual de usuario. Bueno, sin más, los esperamos acá en Ferrocer, Avenida Libertad Esquilado en Bosco. Muchas gracias, hasta luego.